¡Ya están aquí! Espérenme un poquito, si estoy terminando esto. Ahora sí. Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy concentradísima tratando de recrear una obra de Joan Miró. Y es que encontré en Internet un montón de obras de unos artistas que no se imaginan y que se pueden hacer con diferentes objetos. No solo con témperas o lápices de colores, sino que más bien estas obras las podemos recrear. ¿Ustedes conocen ese tipo de arte? ¿No? ¡Investiguemos juntos! ¡Acompáñenme! Soy Carolina y esto es Aprendo TV. ¿Saben? Le escribí a mi amiga Marcela, que es una gran, gran artista, para preguntarle cómo se llama este tipo de arte. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo que se llaman esculturas. Las esculturas son un tipo de obra de arte que tienen forma. Es decir, que desde cualquier lugar en el que tú te ubiques vas a poder observar la obra completa. Increíble, ¿verdad? Las esculturas se hacen tallando madera, piedra o cualquier otro material con un instrumento llamado cincel, que tiene filo por uno de sus extremos, algo así como un cuchillo, y que por el otro extremo se golpea con una especie de martillo para darle forma a cortar o ranurar el material con el cual estás haciendo tu escultura. Le dije entonces a mi amiga Marcela que lo que yo estaba haciendo no era una escultura, que era una estatua. ¿Y saben qué me dijo? La Marce me dijo que nada que ver, que lo que yo estaba haciendo era una escultura, porque las estatuas son un tipo de escultura que generalmente tiene forma animal o humana. Y, bueno, como ustedes pueden ver, la verdad es que mi creación no tiene una forma convencional. Estoy tratando de imitar una obra de Joan Miró que se llama La caricia de un pájaro. Y aquí puedes ver la obra original del artista y al lado mi creación en plasticina. Claramente no se le puede considerar estatua, porque no tiene forma humana ni animal. El arte de esculpir existe desde la antigüedad, como cuando los egipcios creaban las magníficas pirámides para honrar a sus faraones. Y junto a ellas, las esfinges, que custodiaban o cuidaban el lugar. Como esta, que estás viendo en pantalla, y que se llama La Gran Esfinge de Giza. ¡Qué increíble esta esfinge! Me pregunto cómo la habrán hecho, cómo la habrán construido. ¿Habrá trabajado solo una persona esculpiéndola o será un trabajo de muchos escultores al mismo tiempo? Estoy impactada con el tamaño. ¡Qué gran escultura, ¿no? ¿Qué dicen? ¡Ah, tienen razón! No se le puede considerar una escultura, sino que más bien una estatua, porque tiene forma de animal. Y, bueno, también tiene cabezado humano, ¿no? ¡Ay, qué ganas de recrearlas con mis materiales! ¿Qué dicen? Sí sé que es difícil. Miren cuánto tiempo me demoré en hacer esta. Pero... ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! ¿Qué les parece? Si nosotros y nosotras jugamos a imaginarnos que estamos en un museo, pero que nosotros somos las estatuas que están en exposición, tendríamos que recrear la actitud corporal, el movimiento de los brazos, de las piernas, de todo el cuerpo. ¿Les parece? ¡Genial! Entonces, huyemos al 1, 2, 3, Estatua S. ¿Les parece si le pedimos ayuda a la señora Tómbola? Recuerden, a ella debemos llamarla tres veces por su nombre. A la 1, a las 2 y a las 3. Señora Tómbola, señora Tómbola, señora Tómbola. ¡Ya llegó! ¡Tatán! Ella nos va a mostrar al azar el nombre de cada una de las estatuas que nosotros debemos representar. Recuerden, debemos hacerlo al mismo tiempo. Ustedes en casa, yo acá. ¿Están listos? ¿Listas? ¡Comencemos! ¡Gira y gira la tómbola! Y la primera estatua que vamos a representar es... ¡La Estatua de la Libertad! ¡Esta es muy famosa! ¿Ustedes la conocen? ¡Oh, pero qué seria la expresión de su rostro! Ya, vamos a necesitar un libro y también una antorcha. Entonces, atentos. ¡Un, dos, tres, estatua! ¡Esta! ¡Ay, qué entretenido este juego! ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron mantener la postura un buen rato? ¡A mí me resultó, pero me da mucha risa! ¡Intentémoslo con otra! ¡Gira y gira la tómbola y la siguiente estatua que vamos a representar es... ¡El pensador! Observemos con atención esta obra. Miren la posición de sus brazos, las piernas. Está sentado. ¡Como pensando! ¡Necesitamos una silla! ¡Listo! ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Un, dos, tres, estatua es! Tranquilos, mantengan la postura. No se rían. Imagínense que las personas que están visitando este museo lo están observando con mucha atención. Un poquito más... ¡Y listo! ¡Qué entretenido! Esta estaba mucho más difícil. ¡Intentémoslo una vez más! Gira y gira la tómbola. Y la tercera estatua que vamos a representar es... ¿El qué? El discóvolo. ¡Ay! Pero miren, qué complicada esta postura. Sus brazos, las piernas... Ya, no importa. Busquemos, necesitamos algo así como un disco en nuestras manos. Acá, tengo uno. Y recuerden, a la cuenta de tres. ¡Un, dos, tres, estatua es! Manténganse un ratito. Como estatuas... Yo sé que está difícil, pero vamos, ¿ustedes pueden? ¡Listo! ¡Ay! ¿Qué les pareció esta estatua? A mí me resultó un poco difícil. Pero ustedes lo hicieron increíble. Intentémoslo una última vez. Gira y gira la tómbola. Y la última estatua que vamos a representar es... El monumento al bombero voluntario. ¡Ah! Yo conozco esa estatua. Está en el Parque Brasil en Antofagasta. Obsérvenla con atención. El bombero está con una actitud muy seria y con una manguera contra incendios en sus manos. Porque está en actitud de combate contra el incendio. Así que debemos mantener esa postura. ¿Les parece? A la una. Yo me voy a poner el casco. A las dos. Y a las... Tres. Un, dos, tres. Estatua es... Manténganse serios. Recuerden, manténgan la postura. Un poquitito más. ¡Y listo! ¡Qué entretenido este juego! Fuimos unas estatuas maravillosas. Niños, niñas. Hoy aprendimos lo que es una escultura y su diferencia con las estatuas. Además, jugamos a recrear la actitud corporal de las estatuas más famosas de todo el mundo. ¡Anímense a seguir jugando a imitar a otras estatuas! Si quieres seguir profundizando, puedes hacerlo en la experiencia número 47 en tu libro de prekínder. O en la experiencia número 4 en tu libro de kínder. Espero verlos muy pronto. ¡Les mando un abrazo gigante! Soy Carolina y esto es Aprendo TV.